Baila, goza, brinda, con la nueva sensación de la cumbia Primera canción de la tarde, señores Esta es la gran bienvenida Le damos a todos nuestros grandes amigos La cordial bienvenida y grande la compañía de todos nuestros grandes amigos Hoy estarán compartiendo, brindando Salud, salud en sus casitas A todos nuestros grandes amigos A bailar, a gozar Hoy le otorgamos el saludo cordial A todos nuestros grandes amigos De Santa Anita La linda gente maravillosa de Vicarte La gente de La Molina Manchay Los grandes amigos de Huachipa La gente de Huaycán Y a todos los grandes amigos del Agustino La gente de Lamenacho, Nocheto Lima Norte Caraballo, Comas La 50, Atagua Y los grandes amigos del Cono Sur La gente de Mariate Un saludo grande para ustedes, amigos de TN Portugueso Vamos a gozar a brindar con C Esa es nuestra carta de presentación Nueva sensación de la cumbia Jaila a los Perú Zopilote Vamos discoteca Cucalame El 6 segundo Santillán Ahora Y arriba la barita, arriba la cervecina Todos los latinos arriba Arriba, arriba, arriba hermanitos, señores Muy pronto Allá vamos Brasil Y a Puebla Guevara Yo que pensaba que en el amor Todo era lujo, color de rosa Pero la chica, la más hermosa Se ha destrozado mi corazón Por eso ahora quiero tomar Y mis cervezas quiero brindar Para olvidar en mi amor De tu falsedad Y mis cervezas quiero tomar Para así poderse olvidar Hay mil cervezas y nada más Y esta vida Se terminará Qué bonitas canciones, señoras y señores Para todos los holandos y amigos En sus hogares Para toda la linda gente bailadora Que hoy disfruta, señores Con nuestras buenas canciones Este es el estilo De la nueva sensación de la cumbia Derrocha de simpatía y carisma en escenario Para todos los holandos y amigos Allá vamos muy pronto Brasil Y a Puebla Fabrino, García, Chamaquito Y Benjamin Yo te pensaba que en el amor Todo era linda, color de rosa Pero la chica, la más hermosa Me ha destrozado el corazón Por eso ahora quiero tomar Mis cervezas quiero brindar Para olvidar en mi amor De tu falsedad Cumbia del pueblo Cumbia perucha Cumbia para todos los holandos y amigos Para todas las familias en sus hogares Salud caballeros, salud chicas Mil mil cervezas Quiero tomar para todas las familias en sus hogares Para todas las familias en sus hogares deficientes Y miles billetes Y miles cervezas quiero tomars Para todas las familias en sus hogares Tres mil cervezas en sus hogares Gracias señores con ustedes, en sus hogares y todos los grandes amigos, gracias por el apoyo, gracias por apostar por cada uno de ellos, los nuevos talentos juveniles, dándole vitrina a los nuevos valores señores, nueva sensación de la cumbia. Gracias, caramba, que el día de hoy está aquí presente disfrutando de esta bonita reunión, de esta bonita transmisión, caramba.